Por el 90 se fue marichitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá y tu recuerdo se fue de vuelta Sufro al mirar que hasta los cuerpos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído porque no le causa ninguna preocupación Llega la venta y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar que hasta los cuerpos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Ahí va Eso Complacido con las treinta cartas Y que regreso ¿no? A huevo que sí A huevo que va a volver A huevo que va a volver 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 a volver